Hola, ¿cómo están? Soy Pamela de Windsor y hoy quiero mostrarte cómo podés utilizar el conector nativo de Windsor para Power BI. Para esta demo vamos a conectar datos de Facebook Ads con Power BI. Es una de las combinaciones más populares, así que espero que esta demo te resulte útil. ¿Cómo comenzamos? Bueno, ingresamos a onboard.windsor.ai. Desde allí vamos a poder conectar datos con más de 300 plataformas. Aquí está la lista de todos los conectores disponibles. Conectamos los datos mediante un proceso de autorización sencillo. Agregamos las credenciales de nuestra cuenta y luego seleccionamos cuáles son las cuentas con las cuales vamos a estar trabajando. En caso de que sean todas, también está la opción para seleccionarlas todas en un solo clic. Lo que tenemos aquí son diferentes configuraciones en ventanas de atribución. No es necesario hacer nada en esta instancia a no ser que quieras implementar cambios en las ventanas de atribución con respecto a lo que tienes en la plataforma. Si no seleccionamos nada aquí, el conector va a extraer los datos tal cual los ves en Facebook. Pasamos al paso número 2. Esta ventana nos permite validar que los datos estén llegando de manera correcta. En mi caso estoy utilizando un custom date range porque tengo datos en el pasado, así que seleccione los días simplemente. Si no, puedes seleccionar cualquiera de estas opciones. Vamos a guardar esta query para luego retomarla en Power BI. No es fundamental las métricas y dimensiones que utilizaste para guardar esta query. Simplemente es para que el conector nativo reconozca la conexión y luego allí vamos a poder seleccionar otras dimensiones o cambiarlas al momento en que queramos dentro de Power BI. Aquí tenemos el icono de Power BI Desktop, conector nativo. Vamos a seleccionarlo y en las instrucciones tendrán el link para descargarlo directamente en Power BI. Allí vamos. Una vez que estamos en Power BI, seleccionamos obtener datos. Hacemos clic en más y realizamos la búsqueda por Windsor. Aquí tenemos el conector. Lo vamos a seleccionar y conectar. Una vez que nos logueamos en Power BI con el conector de Windsor, estaremos aquí donde vamos a poder ver las queries que guardamos previamente en Onboard. Como recién les mostré, guardamos una query para Facebook Ad, que sería esta si la seleccionamos. Nos va a mostrar este panel en donde bien podemos exportar directamente los datos previamente seleccionados o modificar los campos, eligiendo aquí cualquier campo disponible para este conector. Podemos también modificar la cuenta que se seleccionó previamente y podemos modificar también el date range. Una vez que tenemos definida la tabla que queremos exportar a Power BI, cargamos los datos y de esta manera contamos con los datos para poder comenzar a diseñar los reportes. Se puede repetir el proceso agregando otras fuentes de datos y así unificar múltiples fuentes en un mismo reporte. Para completar este video, les sugiero que también revisen nuestra galería de plantillas en la página principal de Windsor.ie, Resources Template Gallery. Pueden hacer una búsqueda por destino, en este caso para Power BI, y encontrar plantillas para casi todos los conectores que seguramente les darán al menos ideas y facilitarán la tarea de la creación de reportes. Muchas gracias por mirar. Chau.